Bueno, mira, por ser el primer artista que hace un tatuaje en la pompa y aquí en Dame Tinta, pues me siento especial y no sé, quiero seguir haciendo más. Y si están en las pompa, pues por qué no, y aquí en Dame Tinta. Y él estaba tatuando y pues la verdad, me gustaba cómo estaba tatuando. Y fue algo que me enojó, pero adentro de mí, dije, ¿dónde voy a ser mejor que tú? Y ahora, ¿vale? ¡Perdido, mi amigo! Estoy en la carrera de nuevo. ¡Lonante! Este está loco, mis pies están fuego adelante. ¡Perdido, no puedo evitarlo! No busco problema, me encuentra prohibido. Todo lo que quiero, no busco jugar o me frecuenta. Hola, me llamo Gustavo, me dicen conejo y mi cumpleaños se acaba de pasar. Aquí vine a Dame Tinta, a darme un regalo. El día de hoy me va a hacer una muchacha en mi hombro derecho. Es algo que me gusta porque a mí me encantan las muchachas. Bueno, esta vez a Gustavo le vamos a hacer un dibujo de una muchacha, una chica. Me parece que acaba de ser su cumpleaños hace poquito. Y me dijo, como un regalo mío, se lo vamos a regalar. Le vamos a hacer el tatuaje a este Gustavo en la parte del hombro porque se quiere empezar a llenar sus brazos o vamos a comenzar de la parte de arriba. Este, un primer tatuaje me lo hice como hace un año, que era, es el nombre de mi madre. Este, es algo que yo siempre quise agarrar cuando estaba chiquito. Mi hermano, él tiene muchos tatuajes también, este, y pues creo que lo agarré de él. No sé, de cuando lo vi a él que tenía sus tatuajes. Ya de ahí yo nada más pues pensé, yo también quiero ser como él. Ok, acuérdate, vamos a empezar. Aproximadamente en este tatuaje nos vamos a tardar como unos, una hora y media. Es un poquito, o tal vez un poco menos, depende cómo se porte Gustavo. Este, la verdad, la verdad, estoy acostumbrado, pero como hace unos cuantos meses que no, que me ha hecho uno, que son los labios de mi novia. Este, bueno, el dolor no es tanto, pero depende de las partes donde la agarra. Y ahorita se me olvidó el dolor, a ver, ahorita a ver que, cómo me va. Me parece que este tatuaje va a ser un poco doloroso, poquito tal vez al principio. A ver cómo, tal vez le va a dar cosquillas, no sabes. Estoy listo para darme tinta. Hola, pelón. ¿Cómo, cómo, cuándo empezaste esto a hacer el tatuaje? Este, yo comencé cuando tenía como 16 años y aprendí con una maquinita hechiza, que todos, yo pienso que ahorita la mayoría ya sabe. Y sí, me fue, me fue bien. Ahorita estamos aquí en la metinta. Ahora, es como, apenita estoy empezando a trabajar, pues, cuáles consejos me puedes dar tú para, para mejorarme, pues. El consejo que yo te daría para aprender a hacer tatuajes es que dibujes mucho y no es algo que tú te quieras, no es algo que quieras hacer, porque esto ya viene contigo, ya como que es, no, como que vas a ser un, un, un artista de tatuajes. Entonces, o si tú te lo, si tú te lo metes en la cabeza, lo puedes lograr, porque yo lo logré. O está bien, síguele, échale ganas y vas a ver. Sí. Ahí, ahí voy. Sé dibujar un poco. Este, lo que sí me gusta hacer es letras, diferentes letras. Es algo que, que empecé. Y, pero, voy avanzando para allá, para arriba, a ver qué. Este, sí, es un proceso que, que tarda. Yo, yo empiezo a dibujar desde los siete años. Tengo 22, soy, es una carrera un poquito avanzada la que tengo y cuatro años de tatuando profesionalmente. Y tener mucha paciencia, es la paciencia la que hace esto, el arte. No sé si te platiqué, pero, con mi carnal, es algo que también, por él aprendí las letras, ves como escribo, pues. Así, nada más me salió así porque mi hermano también se ponía a hacer unas, no sé, todas esas ahí. Con el yuki, pues, se ayudaban los dos y yo me quedaba viendo ahí. Es cuando empecé a aprender las letras en la escuela. Si no tenía nada que hacer, pues, ahí me ponía a dibujar o a escribir. Me preguntaban, a ver, los muchachos me decían, oh, ¿me puedes hacer mi nombre esto que el otro? Pues, tú sabes, a eso no se puede decir que no. En la escuela, muchas muchachas decían que, hazme un nombre, pero es una práctica, no lo tomes mal. Es una práctica que, te digo, échale ganas y vas a salir adelante. Me ayudo yo mismo y ellos me ayudan también. Es lo que también aprendí, pues. Es un placer así como trabajar con ustedes y aprender de lo demás. Pues échale ganas y después vas a, me vas a agarrar, vas a tener mi lugar. Órale, órale. Me aceptaron, le doy gracias a los dos. Me aceptaron ahí, nada más me empecé a escribir. Luego me dijo el Chupi que un día yo podía, a ver, si podía también tatuar con ellos. Para aprender a tatuar es simplemente las ganas que tú tienes. Yo aprendí a tatuar, tenía cuatro años tatuando y todavía no sabía esas sombras. Hay personas que conozco que tienen un año tatuando y van avanzados. O sea, depende de las ganas que tú quieras, es hasta donde tú vas a llegar. Conejo, ¿y por qué quieres ser un artista de tatuajes? ¿Qué es lo que te inspira a ti o por qué decidiste eso? Este, la verdad es que como crecí con mi hermano, él era el que, como yo siempre estaba con él. Sí. Él, no sé, como él me dio un motivo para mejorar, quería ser como él cuando crezca y todo eso. Y él estaba haciendo sus cosas, yo, pues también yo quise ser como él. Y, pues no sé, ahí nada más me gustaba ver cómo escribía y ya que empecé a aprender. Bueno, ya conocía a Juppie y él también como pensaba de abrir su puesto, pues, para hacer un tattoo artist y todo. Simón. Pues también me dio como la chance de aprender hasta más y me ayudó mucho. Es algo que también yo siempre quise ser, nada más por mi hermano, pues, así empecé. No es nada más por el dinero o la fama o lo que sea, por las ainas, pero es algo que me tiene entretenido, pues, no es nada que me vaya a meter en problemas o cosas así. Ya, está bien. Bueno, mi hermano tatuaba, ahorita no sé si todavía está tatuando, pero a lo mejor, Dios sabrá. Pues, mira, yo todavía me acuerdo cuando miré que hiciste tu primer tatuaje. Estaba ahí, como miro que estás cuando hiciste tu primer tatuaje, la verdad te salió bien. Te recomiendo que sigas con nosotros si quieres seguir aprendiendo o donde quieras, nada más fíjate cómo trabajar, cómo hacer las cosas, ser limpio. Y hacer tu trabajo cada vez que hagas un tatuaje, tú míralo y trata de decir, pues, yo sé que puedo hacer mejor y te va a ayudar. Tú mismo, trate como apoyo en ti mismo y vas a ver que vas a lograr lo que... Una vez a mí me pasó algo cuando todavía no era bueno y yo iba a los Sharks y una vez me hicieron sentir mal porque me dijeron que mis tatuajes no servían y todo eso. Fue algo que me dolió y él estaba tatuando una vez y me dijo, estos son tatuajes, no como los tuyos. Y me hizo sentir mal y en mi mente me cruzó. No me dieron ganas de llorar ni nada y dije, un día voy a ser mejor que tú y tal vez ahorita no soy mejor que él, pero sigo avanzando, ¿me entiendes? Es decir, échale ganas de... Mira, pues, tuve una experiencia en el pasado cuando yo todavía no andaba ahí tratando de dónde ponerme, de dónde trabajar. Y una vez me lastimó alguien cuando me dijo que mis tatuajes no servían y él estaba tatuando. Y pues, la verdad, me gustaba cómo estaba tatuando y fue algo que me enojó, pero adentro de mí dije, ¿dónde voy a ser mejor que tú? Y ahora, hables de... Listo. ¿Quieres verlo? ¿Vale cómo salió? Se le echó a... ¡Macha! ¡Perfecto! No lo quería. Sí, no, bueno, quedó mejor de lo que yo pensaba. Este, me encantó mucho y, pues, me voy a seguir haciendo unos cuantos más. Esta vez con Conejo me fue bien, me siento un poquito más, este, como, ya lo conozco, es mi camarada, o sea, me fue bien. Este, me fue muy bien. No, no había tanto dolor como pensaba. Es que uno cuando piensa mucho en el dolor es cuando de veras le duele, pero cuando se distrae en algo o está pensando en otra cosa, lo que estaba pensando es cómo iba a salir, cómo, cómo iba y, pues, en otras cosas, pero ya lo ponemos al lado. Este, un tatuaje siempre es doloroso, pero tiene sus límites. O, sí le dolió un poquito y se portó bien y hasta me sorprendí otra vez yo mismo. Me salieron bien. Muchas gracias a Dame Tinta y a Pelón también. Muchas gracias. Y saludos a todos los de los Maple. Ok, pues, para el que me dijo que mis tatuajes no servían, te apuesto que tengo menos años trabajando que tú y estoy aquí en Dame Tinta y tú sigues ahí en el swami sin que nadie te conozca. What's up, PC? Dame Tinta. Dame Tinta. Hola, soy Shirley, estamos en Dame Tinta y mi tatuaje de hoy es muy especial. ¿Quieres saber por qué? Sígueme. El día de hoy me voy a tatuar el nombre de mi novia en un lugar muy especial. Hoy es un tatuaje especial, es un nombre de la novia de ella. Voy a poner el test rail, hacer en la pompi, esto es un poquito sexy y un poquito especial para ella. En la pompi derecha. Mmm, ¿qué es eso? Los tatuajes en las pompis no te sabría decir si duele o no porque no tengo, pero he hecho varios, pero duele un poquito al principio, pero después se van contentísimas. Shirley, ¿estás lista para el tatuaje? Ya. ¿Ya? Ven. Ok. ¿Cómo quieres que me cueste? Ven, te voy a pegarlo primero con un paroquito para acá. Necesito que te desabroches el pantalón. ¿Tú me dices por dónde quieres que lo ponga y yo lo pongo? ¿Por qué parte quieres que lo ponga? Por un poquito más debajo de donde tengo el mouth. Ah, ¿por aquí quieres que lo pongas? ¿Esta parte de aquí? Sí. Ok. Este, cuando tatúo en áreas privadas, al principio me ponía nervioso, pero ahorita ya es este, un poquito normal y no, no, no estamos nerviosos, estamos bien relajados. ¿Lo quieres un poquito derecho o un poquito de lado para que se mire sexy? De lado. De lado. De lado. De lado. De lado. ¿Está bien así de lado o quieres derecho? Es cool like that? Ok. Tengo cinco años ya con mi novia. Ella se llama Desiree. En este tatuaje nos vamos a tardar aproximadamente como unos 20 minutos a 15. Es rápido. Mientras ella no se mueva y me deje trabajar bien. ¿Estás lista? Ya. Desiree, te quiero mucho. Esto es para ti. Vamos a darle tinta. ¿Te está doliendo el tatuaje? No, no como me lo imaginaba. ¿No? ¿Qué se siente? ¿Se siente un dolor que se aguanta o si es dolor fuerte? Es un dolor bien leve que se puede aguantar. La verdad pensé que me iba a doler como mis otros tatuajes, pero no me dolió absolutamente nada. Tipo una inyección. ¿Qué crees que opinan a tus hijos? ¿Le vas a decir el tatuaje en algo que pusiste? Sí. ¿Qué crees que opinan? Creo que no les importará. Se reirán. Se ríen de mí. ¿Verdad? Sí. Javier tiene 14 años y José tiene 9 años. No estoy en contra de eso. Yo, para mí, si alguien es feliz con esa persona y si se quiere, para mí está bien. No miro nada malo. Es un mundo libre. La relación es muy normal, como cualquier pareja, hombre y mujer. Nos llevamos muy bien. ¿Cómo lo toman ellos, su relación? Lo toman muy bien. Al principio pensé que no podían comprender, pero me equivoqué. Mis hijos, mientras que yo soy feliz, ellos son felices. ¿Te haces sentir bien lo que ellos piensan de eso? ¿Te haces sentir bien que te comprendan? Claro. Claro, que no me juzguen. Está bien. Al principio de nuestra relación no teníamos a mis hijos, pero ya tengo dos años con ellos y para mis hijos es normal. A ellos no tienen ningún problema con eso. A veces le dicen mom también a ella. Sí, ¿me estabas? No, güey. Escuché un poquito de, ¿te quieres arreglar un tatuaje que tienes? ¿Me puedes practicar un poquito de eso? Sí, tengo un tatuaje en mi espalda que se dice, tengo escrito sonrisa sobre tristeza y quiero arreglarlo, ponerle más un poquito de mi vida pasada. ¿Eso significa algo? Significa... ¿Lo que tienes ahorita? ¿Significa algo especial para ti o algo, una experiencia? Oh, claro, claro. Es una experiencia que he pasado en mi vida. He pasado, he estado en la cárcel y quiero lo que significa mi vida en el pasado. Y en mi espalda tengo una mujer que se quita la máscara y dice sonrisa sobre tristeza. Que en realidad soy yo que estoy llorando, pero tengo una máscara de felicidad sobre mi tristeza. He vivido una vida demasiado dura. He ido y regresado a prisión como cuatro veces y era adicta antes y ya que he cambiado mi vida, eso es lo que quiero. La verdad es que yo nomás iba a agarrarme un tatuaje que es el nombre de mi hijo y la única razón que lo había hecho era para ponerle, hacer enojar al papá de mi hijo. Y después de que me hice mi primer tatuaje ya quería más, me hice adicta a los tatuajes. Tengo 12 tatuajes. Son el nombre de mi novia, que le dicen chola, el nombre de mi madre, el nombre de mi papá en paz descanse, mi amor, Little Buki. Después de este, ¿qué sigue? El arreglo en mi espalda. ¿Y como qué quisieras arreglarle? No sé, sé ponerle como un río. ¿Te lo harías conmigo? Claro. Me dijo que quiera arreglar uno que tiene en la espalda. Me dijo que lo mirara bien y que empezara a trabajar un poquito con él para que cuando ella esté lista vaya y lo arreglemos. Tienes la mano muy suavecita. Ya me han dicho personas que tengo la mano un poquito, porque hay gente que lo tiene pesada. Sí. Sí, tú la tienes muy suavecita, casi no se siente. Sí, me gustaría hacerme otro tatuaje y especialmente con pelón. Tiene una mano muy suave. Oye pelón, ¿y qué son los cuidados de ponerse un tatuaje en los pompis? Bueno, en la pompis es un poquito más delicado, porque como está recién hecho, cuando te sientas y todo eso lo puedes maltratar. Pero todo depende del cuidado que tú le des, tu tatuaje queda bien. Bueno. Entonces me tendré que hincar en vez de sentar. Ah, te puedes sentar, pero este, también, muchas veces cuando te sientas, cuando se talla y todo eso, y ahorita que está recién hecho, en veces se raspa la piel y se cae la pintura. Pero, te lo voy a dejar bien para que no se haga feo. Los tatuajes en las pompis, como les digo, es un poquito más delicado, porque cuando se sientan, los primeros dos días tal vez lo tiene que cuidar uno un poquito más. Ya después, solito se va curando y le va a quedar bien. Y ahorita que te estás poniendo el nombre de ella, ¿te gustaría que ella se pusiera también tu nombre? Sí, espero que sí. ¿Dónde te gustaría que lo pusiera? Donde ella quisiera, mientras que pusiera mi nombre, está bien. Nos llevamos muy bien, este, claro, soy un poco celosa, como cualquier mujer puede ser celosa. Este, a veces grito demasiado, pero he tratado de controlar eso, eso malo de mí. Pero fuera de eso, nos llevamos muy suaves, es una relación, creo que una mujer sabe lo que necesita otra mujer y nos comprendemos, es lo principal. ¿Te tendré que decir que no tenemos los mismos gustos? Ok, pero se quieren mucho, ¿no? Pero nos queremos mucho. Bueno, las felicito, las felicito. La diferencia entre mujer a hombre, creo que es la comprensión, realmente, y lo que hace sentir. La conocí cuando caí en la cárcel y no estuvimos juntas adentro de la cárcel, sino hasta afuera que salimos, nos volvimos a mirar. Bueno, fue casualidad, y de entonces ya tengo cinco años con ella. Bueno, mira, ya terminamos tu tatuaje, ¿quieres ir a verlo cómo quedó? Sí. Ok. Con este tatuaje fue un poquito bien rápido, como de 15 minutos me tomé. La muchacha hizo bien, no se me movió para nada, estuvo bien. Recomiendo que se hagan tatuajes en las pompis, porque no duele para nada. Bueno, mira, por ser el primer artista que hace un tatuaje en la pompis y aquí en Dame Tinta, pues me siento especial y no sé, quiero seguir haciendo más. Y si están en las pompis, pues ¿por qué no? Y aquí en Dame Tinta. Ahorita que me senté, este, que mi pantalmichor está tocándolo, sí, me hervió un poquito. Gracias a Dame Tinta y es con eso. Bueno, este fue el primer tatuaje en la pompis aquí en Dame Tinta. Y quiero decirle a todas las chicas que están allá afuera, que si se quieren, o hay sí una que quiere hacer la segunda, que si quiere hacer un tatuaje en la pompis, que vengan conmigo con pelón y yo se los hago. Gracias. 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 Gracias.